no se vaya nadie que vamos a ver vamos a ver una entrevista ahora alguien de TMM bueno mira aquí tenemos al señor Obi el señor Wally que pues dominante tremenda participación otra vez para este mid laner que sigue demostrando por qué es el mejor en esta posición sin duda al luna don cómo se siente hoy luego de esta victoria pero espérate espérate que fue 7 0 6 déjame déjame cantar el superfe you win estuvo interesante los juegos el juego 3 señor vamos a hablar del juego 3 realmente nosotros le hacemos algo para filiales al edicar y castiel y el game plan daba claro era jugar 6 hasta escalado ahí tendrán a los dragones y todo lo que sea pero acabamos haciendo totalmente lo contrario y realmente lo ganaron ellos muy limpio aquí también está con nosotros castiel castiel el regreso a competitividad yo pensaba que ya se había retirado en serio tal y como lo hizo digot pero no hay que aquí te vimos en este torneo pero de por entonces cuando vuelve de a de carri porque no le va muy bien pero de todas formas castiel un gusto volver a castear tu juego me recuerdo ya de hace muchos años no en verdad fue guasi igual que me descongelaron para jugar su poder ya no había más nada que hacer no había que hacerlo aparte de que yo también quería jugar con domo y un torneo y bueno yo creo que estos fueron los resultados que nosotros esperábamos y nada que decir y yis yis pero creo que fue un torneo fácil en general o ok como bueno perdieron cuenta perdieron en total dos durante todo el camino sí dos partidos partidas sí a no pues sí yo creo que válido el gg el gg si es válido sí sí bueno castiel ya como dice el don estás descongelado como mencionas sí pero pero tampoco esperen que uno de que va a estar descongelado por siempre esto fue una excepción simplemente él va a volver al laboratorio a flotar en su líquido de nuevo bueno vale hablaros un poco entonces ya con esta escuadra de tmm llevas dos campeonatos y en esta ocasión como ustedes dicen solamente perdieron dos partidas y fue de equipos muy fuertes name les princesas asesinas se me desconectó el headset repite la pregunta ok ok bueno yo pensé que era la regleta yo pensé que no 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 necesitamos esto aquí está trayendo recuerdos ahí flashbacks bueno miren entonces wally háblanos ya de esta escuadra tmm parece que si encontraste una casa había sido muchos equipos pero aquí ha sido campeón dos veces consecutiva una sinergia muy buena que se te ha visto con casuo y los muchachos que le depara el futuro a esta escuadra de de mastermind bueno el futuro yo creo que he seguido mirando los torneos rd porque todavía no hay lvp donde pueda jugar un equipo extranjero enteramente dominicano quizá por el coronavirus se está hablando según escuché de que van a dejar jugar jugador extranjero entonces puede ser que alguno del roster ustedes lo vean en una lvp colombia méxico costa rica y de que lo que yo creo que la sinergia con con kiro ustedes no lo creen pero kiro fue el que realmente como que puso todo el trabajo para eso porque yo siempre me mantenido consistente por así decirlo pero cuando a kiro todavía no lo consideraban el mejor jungla él me dijo tú y yo vamos a ser el mejor tú y tú jungla mí del país y quizá del extranjero y el que ha trabajado duro por eso y se ha esforzado por eso en verdad muy fuerte muy fuerte el jungla de ustedes que bajo el nombre del tadashi verdad oye lo hizo muy bien en la princesa asesina se ve que y le dieron mucho problema para asegurar los objetivos pero él él funcionó muy bien ve acá yo quiero que tú me dé un recorrido por la conversación de ustedes en el momento que él estaba insistiendo en los gank en top y fallaban todos los gank y se dejaban morir cómo fue eso bueno esa iniciativa surgió de guachi tú estás hablando del tercer juego hola esa iniciativa surgió de guachi a respuesta de lo que estaba haciendo el otro jungla en la otra mitad del mapa y realmente eso no salió como esperaban también los smite por ejemplo del juego 1 de quiero daban un poco cuestionable pero nosotros tratamos de mantenerlo lo más tranquilo posible el mejor mindset y yo pegando bulbuja y con sobeado mano a ver si carrera hablando de mindset tan tan exhaustivo fue ese primer juego de 50 minutos estresante que el nexo tuvo a dos trompas de caer bueno realmente yo 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 pensé que lo íbamos a perder porque el set de un campeón demasiado difícil de sea de borrarlo porque normalmente él se tiraba casi al lado mío cuando hacía la última alguien del integrante y yo no lo podía buscar por la w pero con burbuja y casi imposible y daño se terminó ganando fue realmente difícil y todo el mundo tuvo que buscar agua y alguna galletita algo dulce después de ese juego porque estábamos todito estábamos todito muerto si lo mismo que tú dijiste lo primero que yo dije fue déjame ubicar una galletita y qué curioso que se ha llegado tan largo ese juego castiel que estábamos viendo el don y yo recuerdos de cuando atr contra perfection board ese juego una hora por igual entonces ya tú estás acostumbrado a este tipo de partidas pero háblanos un poco de el mindset luego del juego sabieron sabiendo que esas 55 minutos fueron peleados bueno un poquito sucio el juego bueno yo voy a decir algo yo digo que la experiencia a través del tiempo nos improvisa en el juego bueno ya ustedes ustedes han visto me han visto en esa situación bastantes veces así que en medio de ese juego literal yo lo único que decía era que podíamos ganar porque estaba confiado igual sino si nos hemos visto en esa situación bastante porque no podríamos ganar otra simplemente y bueno en realidad no salió como queríamos pero hubo resultados al final y el mindset después del juego pues estaba igual por así decirlo sabíamos a lo que veníamos y bueno ya estábamos preparados para esto y los resultados ya están sobre la tabla oye headline yo le dije a guachi que el otro día tú y yo estábamos hablando de este juego en disco y este juego yo creo que sobrepasó la expectativa de este juego y este el primer juego se convirtió ya en el mejor juego que rebea vito eso mismo esa era mi pregunta siguiente yo iba a seguir con esa pregunta porque ustedes dos estuvieron en ese mismo juego entonces que le parece definitivamente que esta fue la mejor para los que si la verdad es el mejor el mejor macro no el mejor micro todo todo literal y aquí está uniéndose también el señor guachi capital de gm antes de retirarme por favor mención especial a infant terrible y domoy son de los míos personales ya ustedes saben sí señores y la suplente un shout out para todos los integrantes de dmm guachi otro campeonato más para mí estás acumulando a con late achievements poco a poco con este este crudo de veteranos ahora parece que sí que tienen algo muy con muy concreto verdad que nos dice en este torneo blink in the house en general y pues el futuro de tmm mira yo sé que yo siempre trato de decirlo pero al final ya me aclaré de que un equipo no pues una familia te entiendes sea como que por más que uno quiera ser amigo veces es business y gente va y gente viene de este equipo siempre ha sucedido ahora mismo tenemos algo muy sólido sumamente sólido me encanta lo que tenemos nosotros en el equipo y de verdad que el juego uno me demostró a mí que esta persona tienen todos los que están en este equipo tienen mucho futuro en el juego a mí nunca me gusta decir que yo estoy ya en mi en mi atardecer verdad como player o sea como que yo siempre veo el retiro acercándose más y más pero it never comes yo sé que yo probablemente siga jugando mucho pero lo que de verdad yo sí sé que yo nunca había tenido un equipo donde todo el mundo pueda cometer error y el juego como quiera se saca o sea en el juego uno quiero cometió muchísimos errores hasta casi él cometió errores yo cometí un error masivo en mí que casi le regala el juego a esa gente o sea cometimos tantos errores y todo el mundo está señores loco tranquilo tú cometiste ese error pero te tenemos loco que tú cometiste ese error pero tranquilo te tenemos a como que la confianza de tu poder entrar como este un error y que todo el mundo te acepte el error y diga ok vamos a seguir adelante la camaradería que nosotros tuvimos en ese juego uno fue algo que yo nunca había experimentado en los siete años que yo tengo jugando league of legends y ese juego fue el highlight o sea como que yo no quiero decirlo de ninguna otra manera pero ese juego fue la isla de mi carrera yo nunca me había sentido tan bien jugando un juego y tan emocionado también guau bueno se me eriza la piel y todos señores el señor guachi como ya mencionábamos son veteranos y lo dicen esa partida no cualquiera puede llevarla mentalizarse de 55 minutos en lol un juego que exhausta bastante tiltea bastante pero esto es una escuadra de veteranos guachi aquí no hay nada de eso aquí todo el mundo sabe lo que toma para ganar don alguna algún íntimo insight para los muchachos de the mastermind yo lo que quiero agradecerle por el entretenimiento sabe que estamos en tiempo de cuarentena muchísimas gracias por asistir al torneo muchísimas felicidades por ganarlo qué bonito que tú lo veas como un logro que disfrutaste la experiencia nosotros a través del espectador sentimos la atención y sentimos la liberación del momento desde este partido uno como viento dice oye de espectador a mí se me aceleró el corazón jengibre para mí es el primer juego la play que se tiró lleno señor o sea ustedes no entienden el héroe que fue el fan terrible es que en ese juego o sea yo estoy oye pueden decirme yo tengo aquí en este equipo michael a veribus tengo a castell tengo a domo y pero yo nunca me voy a arrepentir de haber visto ayer en este torneo de ese 1v1 de del blink del player one y yo de siete chamaquito tiene un potencial de carrera humana mecánica loco terrible o sea el pupilo el pupilo el mejor la play que se tiró este tipo ahí al final para ganar el juego fue increíble o sea eso fue un giro play señores que ustedes oye yo tenía años que no jugaba porque yo he visto giro play ya en competitivo pero yo tenía años que no estaba tan close en un huevo y que un tigre sacar el pecho tan duro por nosotros eso hubiese sido un momento perfecto para para el segmento que hacen así de escucharlos a ustedes en el chat créeme créeme qué comunicación estuvo yo lo voy a subir esto lo vamos a subir yo creo que uno de esta gente tiene que tener el wolf el mismo héroe graba mucho la cosa quiero 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 vamos vamos a ver pero mira esto fue guau señores ahí estás la escuadra de tmm no solamente los espectadores se sienten de esta manera sino que ellos también presenciaron y estuvieron en acción en lo que consideran la mejor partida de su carrera y también a nivel histórico en este país de liga de leyendas de verdad que si yo personalmente como caster me emocioné de una manera que nunca lo había hecho en una partida si entonces todos son amigos tenemos amigos de un lado y del otro pero al final lo que nos dieron fue un espectáculo muchísimas gracias a ustedes por estar en este torneo felicitar a la escuadra de tmm nuevamente don vamos a despedirnos aquí con muchas gracias francis tejera pero 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 hay una cosa no hemos agradecido al patrocinador de nosotros señores señores miren este es mi primer torneo o sea cosa verdad porque el otro fue un clasificatorio la ascensión pero este el primer torneo de tmm como org ganándolo y de verdad que mister este increíble lo que le ha hecho por nosotros increíble la carga que él me ha quitado a mí de manager porque todos los gastos del equipo y todo lo tenía que amortiguar yo porque como yo trabajo y me va bien yo puedo comprarle el equipo lo que necesite pero con el apoyo de mister este señores miren eso es este sponsor ha sido una bendición él y también agradeciéndole a zona gaming a los otros patrocinadores también del mismo equipo de tm ha sido de verdad que una bendición yo yo no quería dejar que esto se fuera sin mencionar mister es de los sponsors que de verdad estamos increíblemente agradecido por todo humildemente humildemente sí señor y eso es lo que hace un sponsor señores le da un poquito más de impulso una fuerza adicional al equipo nadie se imagina lo que es eso esto es algo que se está dando ahora nuevo en los esports en república dominicana creo que el camino es muy bueno don por lo que hemos visto en este torneo el nivel también de todos los integrantes fue bastante alto y tu vimos también presencia internacional así que señores muchísimas gracias por estar con nosotros en este torneo link in the house donde estuvimos presente francis tejeda el don y un servidor iván cruz headline llevándole lo que fue la acción señores esta última partida usted va a tener que verla esta señor está mejor de cinco porque pasaron bastantes cosas interesantes muchísimas gracias por estar con nosotros tenga una muy buena noche son ah 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 ah